¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito para esta semana es el siguiente. Escribir preguntas y respuestas sobre tu información personal en un chat de WhatsApp grupal de tu salón. ¡Muy bien! Ahora vamos a leer la información de tres personas que nos van a decir a qué edad votan en su país. ¡Empecemos! I'm Gabriela. In Cuba, we vote at the age of 16 years old. Hello, I'm Aiko. In Taiwan, we vote at the age of 20 years old. Hi, I'm Ronaldo. In Brazil, we vote at the age of 16 years old. What about Peru? ¿A qué edad votan en tu país? Así como Gabriela, Aiko y Ronaldo nos mencionaron su información personal y a qué edad votan en sus países, haz lo mismo con tu información personal. No te olvides grabarlo. ¡Ok! Ahora vamos a presentar a una invitada especial que nos va a decir sus datos personales. Escuchémoslas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a nuestra clase! ¡Hola! Mi nombre es Eusebio Paucar Fernández. ¡Estoy 17 años! ¡Bien! Entonces nos ha comentado que su nombre es Eusebio Paucar Fernández, que tiene 17 años y que no vota. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tú le realizarías a Eusebio para poder llegar a estas respuestas? ¡Acompáñame! Vamos a analizarlas y de repente practicarlas también. Por ejemplo, la primera pregunta podría ser la siguiente. ¿Qué es tu nombre? Y la respuesta en este caso, Eusebio Paucar Fernández. ¿Cuál es tu nombre? ¡Seguimos! También le pude haber preguntado ¿Cuántos años tienes? Por eso su respuesta fue Mi última pregunta hubiera sido ¿Puedes votar? Como tiene 17 años, su respuesta sería No, I don't vote. Ok, ahora hemos terminado la conversación. Tenemos una conversación entre un estudiante de nuestra clase y David, que nos escribe desde Austria. Esta conversación está incompleta. Vas a imaginar que tú eres este estudiante y que vas a tratar de completar con la pregunta, respuesta u oración más adecuada para que la conversación sea fluida. Te recomiendo colocar pausa cuando lo consideres necesario y así puedas pensar en la frase correcta. Una vez que termines, te recomiendo revisar las respuestas aquí, en la descripción de este video. ¡Sí! ¡Es momento para nuestro desafío! ¿Cuál es el reto para esta semana? Write questions and answer to value personal information in a WhatsApp group. Tenemos un WhatsApp grupal con tu salón, entonces ahí vas a tener que realizar preguntas y respuestas sobre información personal. Recuerda cuidar mucho tu ortografía y también el orden de las oraciones. Sé que lo vas a hacer muy bien. ¡Practícalo y nos vemos! Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje. Y nos vemos. ¡Cuídate! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!